por favor descanso y Los fáciles, si se tiene, se acerca. Bien, Buena a todos mis, un nuevo capítulo de Pokemon Sol. Ascate a lejos. 1, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 1 El 100 a la vista Está bien, pliaré en el fondo de cada lado de su expulsión. Bien, ahí vamos. Doctoria. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Escaldar. Muy bien. En el 17, el magneto. Papi, está bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien, por favor, te llevo. Un momento. Esfilar. Bien, por favor. Quiero. y 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 Vamos a ver, muy bien. Oye, ¿no? Estas son las investigaciones... ¿Qué? Ha llegado mi turno. Verás de que somos capaces de investigaciones de investigaciones de la Fuerza Sanitaria. Las libertad. Continuar en al final. Un desplaz. 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 también bien dinámico bien dinámico bien dinámico ¿Qué me da ver? ¿Qué me da ver? ¿Qué me da ver? Otra roca Está editado, muy bien 88, muy bien Aquí en el 28 Un poco Se hace experimentos Estamos haciendo con él ¿Entendés qué? Vamos a ver Bien 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 Si, un poco Ok Bien Hayendo dormido vamos a ver ¿Qué es eso? chispa me la volteo un poco de esplendor bien, ahi vamos me he dado cuenta bien, vamos a ver un turban antes de que no son mi punto fuerte me quedo de otra parte que entretierame ya vamos creo que desde el momento de acabar el capítulo de hoy ya mañana le seguimos con el PC más así que nos vemos no olviden denle like compartir activar la campanita y suscribirse pegarme más yo soy Satoshi y nos vemos en la próxima